Arranca el único noticiero que no se deja sobornar. Sobre todo porque nadie intenta sobornarlo. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El único lugar donde no me pueden echar. Es hermoso esto. El aporte obligatorio de los fugadores de divisas para pagarle al FMI cambió la agenda política por completo. Fue un verdadero mazazo. Mejor dicho, un cristinazo. Como cuando hay quilombo en la familia y el vecino le pincha el fútbol al primo más chico y listo, se une toda la familia contra el vecino. Bueno, perdón Fernando Iglesias si estás viendo esto y te dio impresión la palabra pinchar. Sé que tu novia es susceptible a esas cosas. Bueno, espero que no se desinfle el ánimo. El proyecto además le pone nombre a los que ganaron fortunas con la deuda que debemos pagar. Y con nombre nos referimos a mucho más que Mauricio Macri. Ese es el nombre que engloba todo. Sí, pero no es el único que ganó con toda la deuda. En dichos y escritos, Foucault diferencia entre la figura del autor y el nombre propio. Y dice que el autor no funciona como un nombre propio. Que la relación entre el autor y lo que nombra no es isomorfa con la relación entre el nombre propio y el individuo que designa. Esto sirve para pensar en esto. Mauricio Macri es el autor de la estafa. Pero no es el único nombre propio de la estafa. Forzado, sí. Pero sí sirve para decir que Macri nos estafó. Tiene perfecta validancia. Un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño. ¿Agrandece? No había oído esa palabra fuera de Springfield. No sé por qué. Tiene perfecta validancia. La propuesta del bloque de senadores del Frente de Todos además recoge elogios de expertos y de ex ministros de Economía, así como también rechazos de todo el arco opositor. Cristina puso a toda la oposición a defender a delincuentes económicos. ¿Qué es lo que hacen siempre? Sí. Pero ahora lo están haciendo todavía más explícitamente. Quedan más expuestos que el chavo del ocho cuando se calla toda la clase. Raúl de la Torre explica en Página 12 que, por sus características políticas y económicas, pero también simbólicas, la propuesta de exigir un aporte a los titulares de bienes en el exterior no declarados para pagarle al FMI unifica el debate en torno a quiénes deben cargar con las consecuencias de esa deuda y a dónde se debe ir a buscarlos. O sea, que la paguen los que salieron ganando con la miseria de los argentinos. Que la paguen los responsables. Es revolucionario porque siempre, siempre, siempre a ese peso lo tuvo que cargar el pueblo. Pero además, en los últimos años lo teníamos que cargar, también sintiendo culpa por cargarlo. Onda, qué pueblo de mierda que somos. No pudimos salvar a Mauricio de tomar esta deuda. Otro detalle positivo es que los proyectos complementarios avanzan sobre las barreras de protección, como el secreto bancario y bursátil o el secreto fiscal que encubren delitos financieros. Y que son una locura. Ellos se escudan en un supuesto derecho a la privacidad. Onda, che, es mi plata, hago lo que quiero. Pero el problema es que nunca es su plata. Siempre es nuestra plata. Por primera vez se intenta atacar la fuga de divisas vinculada en su origen a la evasión tributaria y que ha provocado a lo largo de la historia los peores ciclos de endeudamiento externo del país. Esos peores ciclos de endeudamiento, es decir, los ciclos en los que más deuda se tomó, nunca fueron para industrializar el país, para atender redes ferroviarias, para construir aeropuertos, para llenarnos de escuelas. No, no. Siempre fueron para que los ricos se hicieran aún más ricos. Y este proyecto intenta ponerle un límite a ese círculo vicioso. Explica De La Torre. El proyecto, si bien es una suerte de blanqueo para capitales fugados al exterior sin declarar, no es un régimen de beneficios a la regularización espontánea, sino que genera instrumentos para salir a buscar a los capitales fugados. No es la ley de blanqueo, pero pone a las fortunas fugadas en el blanco. ¿Blanco y puro? No, Pamela David. Otra novedad del proyecto es que incorpora al Congreso Nacional como sujeto de investigación y control a través de una ampliación de facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. Los diputados y senadores que querían buscar la plata de la corrupción, ahora podrían hacerlo. Pero, ¿por qué se oponen entonces? ¿No? ¿Me van a decir que quieren buscar solo la plata de la corrupción de cabotaje? Además, el proyecto incorpora la figura del colaborador o denunciante de delitos financieros y fiscales, lo cual preocupa a los fugadores porque aumenta las chances de que alguien de su entorno los cague o los espie para carpetearlos. Tienen tradición en eso, ¿no? Y otra cosa más que destaca de la torre. Al apuntarle con el aporte exigible exclusivamente a los propietarios de bienes fugados sin declarar, es decir, que ya están por definición en infracción por el delito, al menos de evasión, el proyecto invalida hasta los argumentos que son lugares comunes de una derecha antiestado o supuestamente promercado. De todas formas, está bueno lo que dice de la torre, pero los argumentos inválidos son a la derecha antiestado lo que el macrismo a la fuga de capitales, la esencia, la clave. Pero bueno, esta vez la van a tener un poco más difícil porque el mismo FMI viene pidiendo que los gobiernos rastreen el dinero fugado. A fines de 2019, el FMI publicó un trabajo titulado El rastro del dinero que tiene artículos que plantean taclear a los paraísos fiscales y controlar el costo de la corrupción. ¿Qué pasó? Bueno, vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Taclear a los paraísos fiscales. Diki del Solar, te amamos. Las Naciones Unidas también se pronunciaron sobre el tema en un artículo titulado La evasión fiscal en América Latina, un obstáculo para la recuperación de la crisis del coronavirus. La OCDE también promueve salir a buscar los fondos en fuga. O sea, va a ser muy difícil para la oposición y los medios, valga la redundancia, explicar que el kirchnerismo nos quiere llevar a Venezuela o a Cuba haciendo lo que el FMI, la ONU y la OCDE sugieren que hay que hacer. Es hermosa la jugada, ¿o no? El exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Sebastián Elenaro de Estefano, se presentó a indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak. Está acusado por el armado de causas judiciales contra sindicalistas durante el gobierno de Cambiemos. Presentó un descargo, se negó a responder preguntas y amenazó al juez con denunciarlo. Estaba bastante altanero el enano para hacer un procesado. Pero bueno, es la confianza que te da la protección de Rodríguez Larreta. El enano de Estefano está tan protegido por Larreta que amenazó al juez con reembaldosarle la vereda. El enano de Estefano está tan protegido por Larreta que amenazó al juez con rematarle el patio de la casa para hacer edificios. El enano de Estefano está tan protegido por Larreta que amenazó al juez con mandarlo a una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Eso no es peligroso. ¿Ah, no? ¿Y si se te cae un pedazo de techo arriba? El Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Culfas lanzó el programa Argentina Productiva 2030 con el que se pretende crear 220.000 puestos de trabajo formales en el sector privado por año hasta llegar a los 2 millones en 2030. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Realmente es un gran avance. Más allá de que muchos nos quedamos esperando el Plan Argentina Productiva 2021. O sea, ayer. Como para llegar a fin de mes ahora, digamos. El Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública pusieron en marcha la etapa de rodaje de las 81 producciones seleccionadas del Renacer Audiovisual en las categorías de Documental Unitario, Serie Documental, Serie de Ficción, Serie de Ficción Histórica y Serie de Animación. Bueno, no estaba la categoría Noticiero Unipersonal. Por eso no están bancando. Sí, por eso, seguro que por eso. El gobierno anunció un programa de alineamiento del uso de las redes sociales para el bien común. ¿Es raro? Sí. Bueno, va a estar a cargo de Gustavo Vélez, quien convocó a 40 universidades de todo el país para el desarrollo de la iniciativa. Para la oposición, obviamente, se trata de un intento de controlar las redes y vulnerar la libertad de expresión. No como cuando ellos metían presos a pibes por tuitear canciones de cancha, ni como cuando le abrieron causas judiciales a periodistas. No, no, eso no es avanzar sobre la libertad de expresión, eso es más bien cuidar la salud de las instituciones, en fin. ¿Es raro el proyecto? Sí. Nosotros nos apegamos a la opinión de nuestra ídola, Mariana Moyano, que escribió en Twitter. Bueno, leí y soy fan del eje que le dieron al debate sobre redes sociales e internet. Que el Estado tome el tema es lo más sano que nos puede pasar. Es lo que están haciendo los países que entendieron el problema, aleluya. Bueno, si Mariana, que sabe de esto, está de acuerdo, nosotros bancamos ahí, bancamos. Desde la oposición temen que SL cercena el derecho a generar millones de bots que tuiteen puteadas contra Cristina. Es un derecho humano consagrado por la convención de Ginebra Llave. Milagro Sala lleva 2.265 días ilegalmente detenida en este día y cada día, todos los días. Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos del Macri. Rieron a más no poder, hicieron bromas. Hubo debate presidencial en Colombia con 5 de los 7 candidatos. Estuvo Gustavo Petro, nuestro candidato, claramente. Petro es nuestro pollo, nuestro pollo allá. Bueno, propuso condonar las deudas de los jóvenes con el ICTEX. El ICTEX es una entidad del Estado colombiano que promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos. No hay gratuidad universitaria. Ese logro del peronismo que los egresados de la universidad gratuita en Argentina se empeñan en ocultar. A mí nadie me regaló nada, te dicen los contadores egresados de la universidad pública. Bueno, en fin. Suerte para Petro. Ojalá salga todo bien a esa vida. Peroncho Deliverio es un noticiero a la gorra. Si podés ayudarnos a hacer esto todos los días, necesitamos que entres a peroncho.ar. Pero lo necesitamos, no sabés cómo. Lo necesitamos. Por favor, si querés que esto siga, entra a peroncho.ar. Danos una manito, un aporte virtual a la gorra. Una suscripción. Sería genial. La suscripción es fundamental para nosotros. Es como la base, es como la doctrina justicialista para una unidad básica. O sea, el fundamento. El fundamento. Bueno, muchísimas gracias a los que nos ayudan a hacer esto todos los días. Mejor dicho, grasas totales. Joaquín Morales Sola salió a defender a delincuentes económicos. No importa cuándo oigas esto, ¿no? Esto ocurre siempre. Bueno, pero esta vez tituló. Pescando para perseguir y castigar. Pobrecitos los delincuentes económicos. Los persigue el populismo. Bueno. Escribe un editorial contra el proyecto de los senadores en frente de todos. ¿Viste? Piden mano dura contra los delincuentes pobres y vista gorda contra los que generan esa pobreza. Dice Morales Sola que el proyecto para buscar los capitales fugados es el comienzo de una casa de brujas. De una expedición para encontrar algunos dólares y caer sobre algunos opositores o críticos. O sea, da por hecho que quienes fugaron fortunas son opositores. ¿Cómo es el dicho? No. A confesión de pelado. Relevo prueba. Comen. La buena noticia del día. El gobierno nacional destinará mil millones de pesos para la construcción de una nueva planta productora de vacunas en pergamino. Vamos todavía. Creo que si la derecha vuelve le va a costar muchísimo esconder tanta vacuna. Tanta vacuna. Me gusta. Igual tratemos de que no vuelva. Nos pongamos de acuerdo en eso. Que no vuelvan. Gabriel Omar Batistuta fue noticia por una millonaria evasión de impuestos y en el PRO inmediatamente dijeron, che, vamos a buscarlo. Es de lo nuestro. Es de lo nuestro. Vení Batistuta, no querés ser candidato. Miriam Bregman había dicho en noviembre pasado, hace unos meses, que a la deuda la tenían que pagar los que fugaron los fondos. Bueno, el Frente de Todos presentó un proyecto para que a la deuda la paguen los que fugaron los fondos. Y Miriam Bregman ahora se opone. Hermoso, ¿no? Lo que es hacer la revolución sin hacer nada revolucionario. Me encanta. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Deliberi. Llega el top 3. Hoy escriben Demian Díaz, José María Iriondo y Pablo Soto. La consigna era excusas de Macri para no pagar el aporte por la fortuna que fugó. Llega el puesto número 4. ¿Esos son los ahorros de papá? Yo no sabía nada. Me lo tengo por la duda. Puesto número 3. Lo que tengo afuera no es por culpa de la gente, por cómo ha votado, pero es interesante que analice las consecuencias de ese voto que me hizo llevar mis bienes afuera. Puesto número 2. Héctor dijo que no. Puesto número 1. Esa te la debo. Para mañana, atención, la consigna es tips para que Peroncho Deliberi llegue a los 20.000 suscriptores. Tienen que ser tips graciosos. Onda, un choripán por cada nuevo suscriptor, ¿no? O sea, 20.000 en YouTube necesitamos. Vamos. Participá y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa con alegría, a pesar de que las noticias son más tristes que mancha de humedad en un telo, y te invita a una construcción colectiva. De verdad, no sé qué más querés. Enterrame en la Patagonia y que me busque Marijuán si no te sirvo. Se termina el Peroncho Deliberi. Volvemos mañana, porque mañana es mejor. Si podés, compartí, me guste, amas. Estimula el algoritmo como si fuera la actividad industrial y vos un gobierno peronista. Y si podés darnos una mano, alias de CBU, Cristina.vence, que es un rayo peronizador, gorra internacional con PayPal, transferencia, Peroncho.artodeladata, por favor, nos viene muy bien. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho. Intentamos ser graciosos y valientes siempre. El kirchnerismo persigue y castiga a quienes piensan diferente y, por lo tanto, tributan diferente. Quieren coartar la libertad de evadir impuestos porque así coartan la libertad de expresión. Autoritarismo explícito. Esto es Cuba. O Venezuela. O Haití. Bueno, uno de esos. Porque el enano de Estefano está tan protegido por la reta que amenazó al juez con reemband... ¡Suscríbete al canal!